Hola Liyazan, hola la masa, ¿la masa le ayudó antes? Sí, y no traía gente en la paleta, Carlos. Ah, ahora Liyazan, sale. No, pues ahorita quien se quiere ir ahí, está lloviendo. Vale, por eso. Ahora Liyazan. Sale. Ahora Liyazan. ¿Mi cuenta? Yo. ¿Quién llegó? Mira si la inspección... Claro, será. ¿Ves? Mira si la inspección. ¿Ves? Vuelta viene, apenas va por ahí, ¿eh? Sí, no lo veo.